La carrera Sonido Caricia, que fue un éxito allá con la gente de Sandwichito allá en Cholul el día miércoles. Ahora vamos a bailar y vamos a disfrutarlo a través de los tornamesas láser de mi compadre Botis, que esperemos que no se le vaya a rayar el disco. Así que vamos a disfrutar al ritmo y al sabor de Sonido Caricia, mi linda, pero mi linda muchachita. Vamos a bailar que el sabor de cumbia, Caricia, ya le pusiste atención, vamos a disfrutar al centro de la pista, mi linda, pero mi linda muchachita. Vamos a bailar, que chévere, 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 que chévere. Mi linda muchachita de corazón, un abrazo de Taricia, un abrazo de Taricia. Qué linda muchachita, para las chicas brazos de sabor, San Francisco, Totim y Huacán, pega la cumbia. Venga el ritmo. Y porque estamos marcando la vivencia. Vamos a bailar. Qué bonito recuerdo de corazón. Mi linda muchachita, sí señor. Vamos a darle bonito, como dice. A Yankee, cuando los conocí. Para mi chica cumbia, mera. Esta noche la beba sonidera, la atraviesa, ya le dice. Ese chuponcito, angelitos, en la noche. Qué linda muchachita. Vamos a bailar, para la hermosa Vianney. Para Dutz y Reinas, el sabor y su gran amor. Amor, amor, amor. Esta noche, qué linda muchachita. El cielo cayó, una sabía, cada rebanada decía. Los hermanos Carrera, la pura chigonería. Venga para mi canal, el Warman, su gran amor, Melanie. El cabeza, su gran amor, Mario. Para el cine, su gran amor, Floss. Estrella, tamán, el libro y el ochenta. Coquetos de Chonaga, Giovanni. Todos los abroganos de esa banda, Sarcameche. Siempre con el fantástico de los sonidos. Caricia. Qué linda, qué. Qué linda muchachita. De cara tan bonita. Vamos a bailar, que se abarra. Un cumbia. Chulo el acordeón. Toda la banda del momento, mis nenes del sabor. Vamos a dice. Esa noche para el nene del sabor, el gomalón de balón. Efra, Dieguito, Pirochito, la pequeña mía. La parechica. Ya en el arroz. La parechica. La parechica. La parechica. La banda del perriano Moreno. Chulo la guitarra. Esa noche de corazón, producciones JR, producciones El Grillo. La hermosa Liz de San Pañuel. La llevo de paseo, nos vamos para el campo. Qué linda está mi negra. Para mi carnal, el famoso Charmes, puro San Francisco, todo típico acá. Igualito a su servidor. El Lunar 82. Puro Santo Tomasito Chauta. Chamangos elegidos de corazón. Panto y su gran amor. Lunar 82, el Cholo Sabrosito. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere. San Francisco 82, la Chiqui Yami. Para Patrimet y Chubi. Aquí la voz de Breslupita. Para Luya, Luis y Recho. Y para Soberana, por Bunkie. Encierra, Abadilla, Goyo, Solina, Mari. Para Terechico Sensación. Chápinos, Gemelos, Unidos. Beto Torres, Alexa, Cachisita, Miss. Sonido super elegido. ¡Qué sabor, qué sabor! Cuando nos conocimos. La vicia. Esta noche el batán, el zambu, tres pelos. Tres pelos y todos los perros de guerra. Vaya en el artículo primero. ¡El hombre! ¡Qué bonito baila mi comadre, la güera del amor! Borracha, pero buena muchacha. ¡Ajá! ¡Vamos a bailarle! Para Angie, el copete. ¡Qué sabrosos de Tres Cruces, caricieros de coraza! ¡Se va! Esta minera con su pañuelo blanco. ¡La llevo! ¡Ya se va la cumbia! ¡Esta noche sopa! Perros de Pozla, siempre con el caricia. Para el hermoso de Anacheli. ¡Esta noche me ganaré el cabecita! ¡La bella Mario! ¡El Walmart! ¡Y el famoso sí! ¡Caricieros de coraza! ¡Se va! ¡Se va! ¡Chile a miel, Tres Cruces! ¡Chulo el acordeón! ¡Qué bonito acordeón, eh! ¡Mi linda muchachita!